Estamos en la selva amazónica Una tormenta tropical nos ha agarrado ¡Vamos! ¡Puma! ¡A refugiarse! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Lo mordió! ¡Chinga su madre! ¡Oh no! ¡Oh no! La tormenta está muy difícil aquí Es una zona muy difícil de encontrar comida ¡Oh! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡No! ¡Me dio el fuma! ¡Ah! ¡Acá te va a sofrir! ¡Ah! ¡Ahí viene!